Cosas que te pasan cuando sos grande ¡Obaldo! No aguanto más del calor Me puse la malla y voy un ratito a la pileta ¿Vos querés venir después? ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡No, Obaldo! ¡No me metí! ¡Está helada! ¡Está helada! ¡No, no, no! ¡Está helada! ¡Mirá, Obaldo! Los chicos de la del frente jugando acá en el baldío de al lado A la pelota ¡No se... ¡Acá no! ¡No se puede acá! ¡Llamo a la policía! ¡Ay, Obaldo! ¡Bajá un poco el volumen del televisor! ¡Está altísimo! ¡No escuchás así! ¡Hacéteme las orejas! ¡Está sordo! ¡Obaldo, va acá! ¡Va acá! Ya conseguí, Osbaldo, anotate o escribílas o en el celular, anotate Ambulancia Pro Vida 0800 46899 Esta ambulancia, emergencias, vida 48687 Anotalas, Osbaldo, las tenemos que tener anotadas Ayer comí ese bife y a vos te cayó mal Yo fui como seis veces al baño ¿Vos cuántas fuiste? ¿Cuatro nada más? Ah, estás mucho mejor que yo Osbaldo, voy a subir el calefón porque me bañé Me dio frío el agua ¿En cuántos grados están? 90 grados Lo subo a 180 grados Me da frío Osbaldo, hablando eso de las drogas De que comisaron drogas, hablando de drogas No quedó pancrioflate Hay que ir a comprar pancrioflate ¿El celular? ¿Dónde puso el celular? Ay, lo tengo acá en la mano No, ese mosquito no me va a ganar, Osbaldo Por favor Por favor Mosquito Osbaldo, te vono Chau ¡Sobre gas! ¿Por qué? ¿P height? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, por qué?